Tantos desengaños que he podido tener en el más amplio espectro de mi vida. Lo único que nunca me ha fallado es el cine. Es lo único que sigo queriendo, amando, deseando y el único enganche que jamás superaré. Hola, buenas noches. Como sabéis, el pasado jueves nos dejaba nuestro queridísimo y admirado Eloy de la Iglesia, uno de los cineastas más controvertidos, comprometidos y libres que ha dado nuestro cine. Eloy ha sido, además, un amigo muy, muy especial de nuestro programa y esta noche queremos rendirle un homenaje desde aquí. Por este motivo, hoy queremos ofreceros de nuevo el programa que dedicamos a una de las películas más populares y aplaudidas de su carrera, La estanquera de Vallecas. En aquella ocasión, Eloy estuvo acompañado en nuestro antiguo plató por Diego Galán y Fernando Guillén. Con ellos repasamos la importancia y la trascendencia de la obra de Eloy de la Iglesia, un repaso que hoy vuelve a ser absolutamente pertinente y necesario. Os dejo con la revisión de aquel programa que emitimos en marzo del año 2001. Que disfrutéis una vez más de las palabras sabias y del cine insobornable de Eloy de la Iglesia. El hoy de la Iglesia, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Diego Galán, buenas noches. Buenas noches. Hasta el año pasado fuiste el director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y por tu labor al frente del mismo, la ciudad de Donosti te otorgaba el tambor de oro. Nuestra enhorabuena. Sí, gracias. Fernando Guillén, buenas noches. Buenas noches, Cayetana. Eres uno de los actores de La estanquera de Vallecas, pero eres gran conocedor del cine de Eloy. Trabajaste también en el Pico II. Exacto. Así que, bienvenidos, gracias a los tres por estar aquí para hablar de este clásico popular del cine español. Os cuento que hasta el momento, y parece ser que ya por poco tiempo, La estanquera de Vallecas es la última película dirigida por Eloy de la Iglesia para la pantalla grande. Y a nosotros nos va a servir de excusa para hacer un repaso por su filmografía durante el coloquio y para rendir homenaje a este cineasta valiente, único y controvertido, que es Eloy de la Iglesia. Y empiezo por Diego Galán, precisamente, por la experiencia que tiene, que es un estudioso casi de tu cine, y digo esto porque en el festival que dirigías, Diego, reivindicaste precisamente el cine de Eloy de la Iglesia y su figura, pues en 1999, dedicándole un ciclo retrospectivo a su obra. Y empiezo contigo para que nos sitúes y contextualices la obra y la figura de Eloy de la Iglesia en el cine español contemporáneo. Hicimos ese ciclo para recuperar la figura de Eloy de la Iglesia porque en su día las películas no eran muy bien recibidas por los críticos, entre los que me cuento. Pero luego, al cabo del tiempo, uno apreciaba que en las películas de Eloy había un reflejo inmediato y urgente de la realidad española, que en sus películas se pueden bucear muchos de los problemas que ha habido y sigue habiendo en nuestra sociedad, y que a veces con torpeza o con precipitación, él acometía esa realidad, la plasmaba. Son las películas que mejor fechadas están de toda la historia del cine español, son puntuales, son únicas, y desde luego ese reflejo era también combativo, un hombre militante que trataba a través de sus películas o de hacer denuncias serias y graves y supongo que también de transformar esa realidad. Fernando, me vais a perdonar, pero se me hace muy raro llamar a mi padre Fernando, pero en fin, os prometo que voy a hacer un esfuerzo y lo voy a llamar Fernando durante todo el programa. Me hace muy raro, pero bueno, como he dicho antes, has sido actor en dos ocasiones de sus películas, conoces bien su cine y quería que definieras, con pocas palabras, pero que hicieras un perfil de su cine y de su persona, de un personaje tan esquivo y tan controvertido como Eloy. Bueno, las cosas que ha dicho Diego son absolutamente exactas. Yo creo que sería absolutamente necesario hacer una revisión exhaustiva de las películas de Eloy de la Iglesia porque son un documento histórico verdaderamente inapreciable. Ha dicho Diego una cosa muy inteligente, que es que todas sus películas están fechadas, pero no porque tengan una fecha de realización o de estreno, sino porque en todas sus películas, sobre todo desde esa etapa, hay una referencia puntual y directa para situar al espectador en qué año estamos. Hay una radio que suena, un televisor que dice ciertas noticias, a veces noticias escalofriantes, como La Matanza de Atocha, quiero decir que el cine de Eloy, que por otra parte es un cine, está muy bien incluirlo en este ciclo de clásicos populares, porque efectivamente si alguien ha hecho sin ningún tipo de miedo, ni a lo que le dijeran los críticos, ni a lo que le dijeran nadie, ha hecho un cine absolutamente popular y absolutamente inteligible para ese público al cual él se dirigía. A él le importaba, imagino que le hubiera gustado que los críticos le trataran bien, pero él se dirigía fundamentalmente a un público que es el que él creía que debía entenderle por encima de cualquier consideración. Eloy, y dirigiéndote a ese público, pero poniendo siempre el dedo en las llagas más comprometidas de la sociedad española, ¿tú te reconoces como personaje polémico y provocador? Bueno, pues eso es algo que si te dicen que lo eres, tienes que asumir que lo eres, es decir, no es un problema que te reconozcas tú, es un problema que te reconozcan los demás. Yo lo único que puedo decir es que yo hacía ese tipo de películas en realidad y por encima de todo, pues porque me apetecía hacerlas, esa es la verdad, es decir, no había ni el oportunismo que quisieron ver unos, ni el mesianismo que quisieron ver otros, bueno, había una voluntad por mi parte de que hacer ese tipo de cine era algo que me satisfacía a mí mucho, personalmente mucho. Era un cine en ese sentido egoísta, era el cine que yo quería hacer, que más me gustaba. Y sobre todo, que la opción del público al que iba dirigido, bueno, pues era también el público que yo prefería tener. Entonces, bueno, yo creo que no se puede hablar ni de las descalificaciones de oportunismo, porque normalmente más bien eran inoportunas las películas, ni tampoco de, bueno, de que fuera un intento, como muy benevolentemente he hecho, digo, de querer cambiar la realidad. No, ya ves que no la hemos cambiado mucho. Pero está bien decirlo, aunque sea mentira. Hombre, siempre que estás tocando temas candentes, realmente estás ayudando a cambiar algo, ¿no? La estanquera de Vallecas, que es la película que vamos a ver hoy, es una comedia ácida, como decíamos antes, pero que tiene mucho de crítica social y mucho de drama humano. Está basada en una obra de teatro que tuvo muchísimo éxito, con el mismo título que escribió José Luis Alonso de Santos. Esta película tiene un montón de ingredientes característicos del cine de Eloy de la Iglesia, además de un reparto excepcional redondeado por una jovencísima y sexy Maribel Verdú. La estanquera de Vallecas, exitosa obra de teatro de José Luis Alonso de Santos, era un proyecto hacía tiempo pretendido por el cine. Los protagonistas de la obra, los atracadores sin vocación. ¡Manos arriba a tu protagonismo! El lugar elegido, un estanco de Vallecas. ¡Socorro! La denuncia social de un barrio deprimido. ¿Tiene usted hijos, sargento? Tres. Vallecas, no es de pura cepa. El mayor va a fichar por el rayo. Todos los elementos apuntaban a Eloy de la Iglesia, como la persona adecuada para dirigir esta película. ¡Eh, que solo somos dos! ¿Te quieres callar? ¡Qué menuda pasada, colega! Los mismos se han creído que somos de la ETA. Después de realizar otra vuelta de tuerca, el primer fracaso comercial de la exitosa carrera de Eloy, él y su guionista, Gonzalo Goicoechea, escriben Galopa y Corta el Viento. Se equivocó usted. Sí. Rotundamente. La historia de la relación entre un guardia civil y una berchale. Estoy seguro de que usted no midió las consecuencias de su declaración. Un Romeo y Julieta homosexual, como lo define el propio director, que fue paralizado al serle negada todo tipo de subvención. Todo esto es una calumnia miserable. De eso no me cabe la menor duda. Es esta circunstancia... Y la bien de última palabra. ...la participación de Enma Penella en el papel de la estanquera, lo que termina por animar a Eloy a realizar la adaptación de la obra de Alonso de Santos. Es la historia de un pequeño síndrome de Estocolmo, pero visto de manera suburbial, donde los protagonistas no son hombres de negocio ni grandes políticos. Son gente de la calle. No hubo dudas con Enma, única actriz según su director capaz de interpretar el papel. ¡Gordello! Tampoco con José Luis Manzano, viejo conocido y actor fetiche de Eloy. Siento mucho que mis reyes te hayan complicado mal la vida. Pero sí con los otros dos protagonistas. ¿Hace mucho tiempo que robas? ¿A ti qué te importa? Para el personaje de la sobrina que finalmente recaería en Maribel Verdú, se pensó en un primer momento en Rosario Flores. No puedo. De verdad. Y a José Luis Gómez le ofrecieron el personaje secundario que después haría Fernando Guillén. Buenas tardes, señores. Pero Gómez, deseoso de incluir una comedia en su filmografía, se ofreció para el papel de atracador en paro. Si no somos profesionales, robamos porque hay que papear. Dos años ya sin el paro y con el curro que hay, ¿tú cómo lo ves? La película se estrenó con éxito en cine, pero fue en el mercado videográfico, especialmente afín a las películas de Eloy, donde encontró su gran público. El resto es Leyenda Negra. Esto es para deshuevarse de risa. La estanquera de Vallecas fue la última película en las carreras de Pirri. ¿Qué tenéis que decir vosotros de mi chico, eh? Azucena Hernández. ¿Optarán finalmente por tomar el estanco al asalto? Y José Luis Manzana. No te has enterado todavía. Hemos perdido, colega. En el caso de Manzana, ni siquiera llegó a tiempo de doblarse en la película y su voz fue sustituida por la de Fernando Guillén Cuervo. ¡Mele que no se lo digo de coña! También es hasta la fecha el último trabajo de Eloy de la Iglesia y Gonzalo Goicoechea. Se acabó el carbón. Diez años de maldición que todos estamos deseando que terminen. Pues venga, ¿sabéis lo que os digo? ¡Que tos parrizba! Y en este instante, a la caída de la tarde, todos nos preguntamos con infinita angustia qué estará sucediendo dentro de este pequeño local. La Estanquera de Vallecas está basada en una obra de teatro de José Luis Alonso de Santos, como os he dicho antes, y es una de las pocas comedias que ha dirigido Eloy de la Iglesia. Y de alguna manera supone una ruptura con tus películas anteriores. Y por eso te quiero preguntar cómo llegas a este proyecto y cómo te decides a recuperar esta obra de teatro para dirigir una película. Bueno, es la segunda adaptación literaria. La primera había sido una adaptación de Otra Vuelta de Tuerca de Harry James. Es la primera versión de un texto teatral que acabo de incidir en eso, en esa tentación. En este caso no es un autor español, es Albert Camus y es Calígula. Evidentemente, la Estanquera está adaptada con más libertad en cuanto que el cine. Aunque también Calígula es una adaptación bastante libre dentro de lo que es el formato de televisión. La Estanquera de Vallecas era una historia que a mí me había parecido siempre muy interesante. Llevaba dos o tres años dándole vueltas. Hacía falta una actriz espléndida para hacer ese papel. Rotunda. Y rotunda. Y bueno, cuando contamos con Emma Penella es cuando ya me decidí abiertamente a hacerlo. Bueno. La Estanquera de Vallecas llegó como el pico y como gran parte de las películas más famosas de Eloy tienen muchos elementos propios de otra época, de la sociedad española, de la época de la transición, por ejemplo. Y en este sentido, hacer un repaso por su obra realmente sirve de documento, como antes decía Fernando. ¿Cómo la presentarías desde este punto de vista a los espectadores de nuevas generaciones que no hayan visto nunca La Estanquera de Vallecas y que estén más lejos del cine de Eloy? No sé, la película es un guiñol, es un astracán. Antes se utiliza una palabra que me gustaba más, no recuerdo ahora. Es un guiñol. Se mete, no sé. Se mete. Un esperpento. Sí, es un esperpento. Y entonces hay que verla en ese tono. Lo que hay que hacer es ver esta película como un esperpento, como una comedia enloquecida, fuera de cualquier punto realista ni siquiera cotidiano, porque está todo excesivamente disparatado, lo que a veces, como luego veremos, puede ser criticable. Bueno, pues vamos a ver la película, si os parece, luego seguimos charlando sobre ella. La Estanquera de Vallecas, que como os decía antes, efectivamente es comedia, sabe mezclar el sentido del humor con el costumbrismo y con la crítica social. Además está realizada por uno de los pocos directores de culto del cine español. No ha perdido nada de su frescura y de su encanto, y es una buena oportunidad para hacer un repaso por otra etapa de la sociedad española. Nos vemos después del estanco. Chao. 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 ... Aunque se trata de una comedia, estamos sin duda ante un retrato despiadado de la sociedad española, lo cual forma parte de la esencia del cine de su director. Aquí seguimos con Eloy de la Iglesia. Buenas noches otra vez. Buenas noches. Diego Galán, buenas noches otra vez. Buenas noches. Fernando Guillén, buenas noches. Y a mí me gustaría empezar preguntándoos, dado que nos separa una o dos generaciones, con lo que voy a aprovechar yo desde este lado de la vida para preguntaros, como documento histórico que resulta la película 16 años vista, qué cosas de aquel contexto social, político, etc., os resultan más curiosas o más divertidas o más que ya han desaparecido y que formaban parte de un momento concreto de la sociedad española y que Eloy pone el espejo deformante a veces a reflejarlo. Don Eloy. Bueno, yo creo que el problema fundamental persiste, es el problema fundamental de ese tipo de delincuencia, de ese tipo de delincuencia donde, paradójicamente, luego se ve que no es tan paradójicamente, que es bastante lógico, ¿no? Se ataca o se agrede no a los poderosos, sino a los más pobres, y evidentemente los poderosos tienen sus guardaespaldas, están en su banco y tal, y no se se agrede. Eso sigue existiendo, esa misma situación, donde pobres atacan a pobres, si pobres se tienen que poner en contra de pobres. Bueno, eso creo que es posiblemente lo más patético de la delincuencia, que es una lucha entre una misma clase social. Y, bueno, la soledad de esas clases sociales, a mí me parece que se merecen una atención especial. Luego, pude comprobar a lo largo de las películas que hacía, que había un público deseando que se les contara esas historias, que masivamente iban a ver esas películas. Y, bueno, ya no fue un problema de identificación, sino yo creo que fue un problema de novedad, de que rara vez ocupaban ese papel protagonista, ¿no? En la zarzura del pueblo siempre sale entre coro, que es un género muy nuestro. Bueno, y en el cine pasaba algo parecido. Entonces, bueno, sacarlos a ese primer... Tú los pones en primer plano. A este primer plano del protagonismo, a mí me resultaba muy atractivo. Está claro su compromiso con la izquierda más radical, está claro absolutamente, y lo ha estado siempre. Yo creo que más, y te insisto en lo de antes, más que compromiso, me apetencia por ello. Pero de esa apetencia surge un compromiso, sin duda, ¿no? Porque realmente como documento está tu compromiso de por vida, hasta tu última película, que es La Estanquera, eso está claro. ¿Es una excepción el cine de Eloy de la Iglesia en esa época o forma parte de una corriente? No, no, es una excepción. Aunque sí se hicieron otras películas sobre delincuentes y algunas estupendas, como Deprisa, Deprisa de Saura, por ejemplo, me parece muy respetable película. Pero este tono de cine popular, que ahora apuntaba Eloy, de hacer películas en unos tonos muy claros, muy diáfanos, muy de fácil entendimiento, lo que a veces le llevaba a esas películas a subrayar y a remachar las cosas de una manera que, insisto, los críticos entendíamos que era excesiva, pues ya nos hemos enterado, no hace falta que ahora vengan con discursos o que todo quede tan subrayado que roza lo que se entendía como mal gusto. Yo en ese aspecto he disentido siempre de los críticos con respecto al cine de Eloy, porque efectivamente es muy sencillo decir eso del trazo grueso, pero es que el destinatario de ese cine no se podía andar con sutilezas. Y entonces a mí me parece realmente encomiable que Eloy, que estoy seguro que si se tratase de hacer una película, digamos, exquisita y dentro de las normas que los estudiosos de cine tenemos, los críticos, podría hacerla perfectamente, pero él quería hacer ese cine sangrante, ese cine en carne viva, ese cine que llegase de una manera muy rotunda. Y no solo, porque estamos hablando exclusivamente, puesto que la estanquera de Vallecas nos ha dado pie para hacerlo, no solo ha hecho ese cine de denuncia de ese tipo de marginación. Efectivamente, si examinamos su filmografía, pues están Navajeros, están Colegas, está la estanquera. Los picos. Pero los picos ya hay muchas más cosas dentro de los picos. Quiero decir que él ha hecho un cine de denuncia de otras marginaciones, como por ejemplo la homosexualidad, y ha hecho un cine de denuncia con respecto a una burguesía, en muchas de las ocasiones una burguesía asentada en el estamento político, como es El Diputado, por ejemplo. Quiero decir que es un cine que no solo trata de la marginación de la pobreza, sino de muchas más cosas. El último marginado, que me parece que es un marginado total, sobre el que he hecho un trabajo, es un emperador romano. Y me parece un marginado igual. Claro, 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 claro. Y ahí, pues, todo lo contrario. En PED está subrayado. Porque ahí está el control de Albert Camus, ¿no? Está el control de Albert Camus, que escribió esta obra para mí, afortunadamente. Ya hace unos años, y no me hacía nada agradecer. No, pero esta vertiente del subrayado y del trazo grueso, luego resultaba que tenía razón, es decir, que el público acudía a ver esas películas. Eso es lo que yo creía. De una manera masiva. Casi todas tus películas han sido grandes éxitos. Y eso tampoco estaba muy bien visto, porque el cine bueno era el cine minoritario. Pero, y hablando, ya que estáis... Yo quisiera luego volver a la estanquera, porque creo que hay que hablar un poquito más. Pero ya que estáis hablando del cine de hoy en general, da la sensación de que hay dos épocas, ¿no? Una primera en tu filmografía, donde predominan los géneros, donde tocas, pues, eso, el erotismo, el género policiaco, incluso el terror. Y otra segunda, en la que asumes una responsabilidad crítica y empiezas a meter la llaga en temas candentes de la sociedad. ¿Cómo ves, Diego, tú, por ejemplo, esa...? Sí, yo creo que todo es una continuidad, pero evidentemente, supongo que es a partir de colegas, o de que sea, navajeros, no sé. Navajeros, sí, donde ya sí que la iglesia se especializa más en estas denuncias de grupos marginales, tanto de los pobres como su defensa de la homosexualidad. Yo creo que también es un problema de permisibilidad censora. Claro, que en el momento en que se empieza a abrir la... Ah, pero no, eso es... Porque por los placeres ocultos yo creo que marcaría ese cambio. Los placeres ocultos, que por cierto es una de las... Marca, porque era posible hacerla, es decir... Sí, porque La semana del asesino, que es una película anterior... La semana que tuvimos... 72, 72, parece que era... No, no exageré, 64 solo. Ah, 64. Tiene 64 cortes más, más añadido, que eso es muy bonito. O sea, no te vayas a crecer que la censura no era creativa. Hizo que se le añadiera un final... Es proceso. Además, es muy coherente, ¿no? O sea, es un señor que mata a toda su familia, para no tener que caer en manos de la policía y al final se entrega voluntariamente desde una cabina. Eso es lo que da censura e impulsos. Pero, ¿cuál es tu relación con la censura? Porque los temas, ya que lo habéis tocado, creo que es un tema fundamental. Porque, claro, tocas temas muy arriesgados y muy difíciles de tratar en su momento. Pues mi relación con la censura... Yo, bueno, me ha parecido que siempre ha sido la monstruosidad y la aberración mayor que pueda haber en una sociedad que pretende ser civilizada. Y, claro, lo terrible es que la censura es muy polifacética, fácil de enmascararse. Porque no se puede hablar de la censura como de un cadáver desde el pasado. No se puede hablar. ¡Chan, chan! Algo tiene en la cabeza. Algo tiene en la cabeza. Algo tiene en la cabeza. El universo de Eloy de la Iglesia se mueve a caballo entre la crítica social y los personajes atormentados y turbios. Su cine ha reflejado con singular crudeza de una manera directa y clara temas como la droga, la corrupción política, la vida de los marginados, los crímenes sexuales, la homosexualidad. Temas que son el sello del mundo, según Eloy de la Iglesia, y que él ha sabido tratar como nadie en su momento. Hola, José. ¿Ya se ha encontrado Curro? No. ¿No te has enterado? A usted le han contratado a los del cine para hacer una peli. ¿Sí? Que sí, colega. Me han dicho que es una película sobre la delincuencia juvenil. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 Esto no solo provoca los sentidos, ha provocado broncas, escándalos y todo tipo de división de opiniones y tu tratamiento de la homosexualidad que hoy puede parecernos mucho más normal pero que realmente era insólito, atrevido, rompedor, pues quiero que me hables de eso que antes lo hemos apuntado pero creo que es muy importante, es una constante y un denominador común en tu cine y quiero que me habléis los tres de eso, que creo que tuviste problemas en más de una ocasión y creo que hay que comentarlo. Bueno, los códigos de censura, que en principio no estaban escritos y al final se consiguieron, se forzó a que fuera un texto escrito, pero eran muy ambiguos, eran bastante ambiguos, pero había cosas que eran muy claras, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa clara era que no se podía hacer apología de suicidio, no se podía negar el derecho que tenía la patria a exigir el servicio militar a los jóvenes y uno de los temas explícitamente prohibidos era la todo tipo de relación homosexual. Bueno, yo creo que fundamentalmente el valor que tenían las películas sobre ese tema es que rompían ese hielo, ¿no? O sea, rompían esa veda. Hablaban por primera vez, aunque ya en todas las anteriores había ido apuntando, bueno, pues de repente se hablaba claramente del problema homosexual y el protagonista era un homosexual y era la historia de un homosexual vista, bueno, dentro de la mayor normalidad posible, es decir, vista como una historia de amor, una historia de amor donde los inconvenientes, los problemas que tenía eran no porque su relación tuviera ningún tipo de trauma, sino por los traumas que venían del exterior. Evidentemente, ahora sobre ese tema, pues formalmente se ha avanzado afortunadamente muchísimo, pero sí creo que yo traté de abrir esa puerta, ¿no? Y traté de abrirla, además, sin la menor concesión. Yo me acuerdo que un distribuidor, cuando leyó el guión de los procesos ocultos, me dijo que le gustaba y tal, pero que claro, que ese personaje al final no tenía ningún castigo, ni se suicidaba, ni lo asesinaban, ni nada. Que no podía salir tal cual. Sí, sí. Claro, no podía redimirlo. Le parecía todo muy bien, pero siempre mueren. Claro, claro, claro. O viene suicidio o viene... Y luego también fue muy divertido que hicimos una de esas turnales que se hacían y seguían haciendo de promoción, y entonces pues llegábamos, por ejemplo, a Granada, entonces llegábamos a Granada y el empresario nos decía, sí, ya sé que esta película está yendo muy bien, muy bien, entonces, pero aquí... Aquí no. Aquí no. Íbamos, bueno, resulta que la película barría en esa palza, íbamos en todas las plazas por donde fuimos pasando, se nos fue advirtiendo de que ahí... De que ahí no iba a funcionar, porque la gente de esa ciudad era mucho más honesta. Que no, que una película de maricones no iba a funcionar. Claro, efectivamente. Y funcionó mucho, funcionó mucho en todos los sitios. ¿Y qué diferencia hay entre el tratamiento que hace Eloy del sexo en sus películas con la forma de tratar el sexo en las películas de Destape, que bueno, que hay determinados años en que vais a la vez? No la estanquera, efectivamente, pero... En el caso de la homosexualidad es evidente, el homosexual era un personaje cómico, divertido, una loca con bolso, en las comedias que interpretaba el Fedoranda, por ejemplo. Sí, sí, el antismo de un tipo de homosexual, y el racioso el cómico en las películas. Y el ese es el que empieza a tratar a la homosexual como a un ser humano. Incluso jugando... Incluso con historias de amor. Y con historias de amor, básicamente. Incluso con historias de amor. Por eso te digo, con derecho a enamorarse. Jugando muy fuerte al mezclar componentes ideológicos o políticos con la homosexualidad. Por ejemplo, una de las películas que me parecen más valientes, en aquel momento en que el Partido Socialista había barrido, y era, bueno, pues, efectivamente, partido con mayoría absoluta, y que el diputado justamente sea un diputado socialista indica que él, además, es objetivo. Él, a pesar de ser un hombre de izquierdas, presenta a un homosexual que es socialista. A mí eso me parece, no solo valiente, sino me parece de un equilibrio y de una justicia. Si se animaban algunos a decir que eran socialistas, marxistas, revolucionarios y homosexuales. Y además somos sexuales, claro. Era porque, efectivamente, no está reñido, sino todo lo contrario. No lo conseguen, no lo conseguen. No, no, precisamente... Y se sigue sin conseguir, se sigue sin conseguir. El otro ya comentaba con Diego, que yo entenderé que el problema de la homosexualidad estará resuelto, pues, el día que tengamos un ministro o una ministra que diga, Fulanito está diputado por la provincia de no sé dónde, homosexual, ha ocupado la... Entonces, ¿entendrá creerme que la homosexualidad está asumida políticamente en el país? Yo creo que la postilla de homosexual no hay que añadirla en ningún concepto, es como decir rubio, con los ojos claros... Ya, pero es una cosa que a mí parece absolutamente obvia. Parece obvia, pero cuando se descubre algo de eso sigue siendo una noticia de escándalo de primera zona. Nadie dice Fulanito de tal... Y que sí, que se pone exactamente como si fuera turco, pues se ponemos sexual como si fuera su lugar de origen. Sobre todo, lo que no se pone nunca es Fulanito de tal, heterosexual. No, claro. Claro, claro. Frecasado con tu hijo. Claro, no se debe poner eso. Un actor desaparecido y entrañable amigo de todos nosotros, Nacho Martínez, esos insultos que cuando vamos conduciendo dirigimos, porque nos dirigen, ¡ay, hijo de tal! Él se asomó y decía, ¡heterosexual! ¡Eres un heterosexual! Eso está muy bien, eso está muy bien. Sí, 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 un amigo de La Coruña, que sobre, o sea, parafraseando, maricón, le llamaba a la gente pepitón. Pepitón. Tienes un maricón, tú eres un pepitón. Claro, 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 claro. Antes se me ha quedado una cosita que quería preguntártelo, y cuando hablábamos de la evolución de tu cine, yo en este libro que publicasteis en el Festival de San Sebastián, precisamente, Conocer a Eloy de la Iglesia, decías algo así, tu estado de ánimo cuando se hace esa entrevista, ¿no?, que es el 96, decías, no quiero hacer más películas didácticas, sino, he sido un dogmático y ahora he dejado de serlo. Es verdad. Así te encuentras. Es verdad, sí, sí, sí. Ahora soy tan estético, tan estético, que tengo muchas dudas de si lo soy o no lo soy. Claro, has dicho cosas como vuelvo a hacer cine porque no encuentro otra razón de vivir que esta, todas las demás cosas, incluidas las ideológicas, han sido complementarias. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bien, es una de las pocas veces que un personaje se reconoce en sus declaraciones en una entrevista. Sí, sí, posiblemente, todos los desencantos, los desengaños que he podido tener en el más amplio espectro de mi vida, lo único que nunca me ha fallado es el cine, es lo único que sigo queriendo, amando, deseando, y el único enganche que jamás superaré. Las cálidas palabras de un intensísimo amante del cine y, sobre todo, de la vida. Desde aquí, un beso muy fuerte, Eloy. Ya sabéis que el lunes que viene nos vemos aquí, en Versión Española, con más Cine Español. Un beso también a vosotros. Chao.